Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por continuar con nosotros El presidente Danilo Medina designó ayer por decreto a 49 personas en diferentes posiciones de la administración pública y en el servicio exterior entre los que hay varios viceministros, cónsules y ministros consejeros Espere más en nuestro próximo boletín informativo Aquí TV presentó un boletín informativo